Ponencia, experiencias y posiciones frente a la didáctica digital en la sociedad del conocimiento. Desde que inicié la especialización Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo, ronda por mi cabeza cantidad de interrogantes, ideas, sugerencias que solo están dentro de mí, pero que al mismo tiempo, realizando un balacen comparativo del sistema educativo por la década de los años 80 y 90 en Colombia, a hoy año 2012, es valorar al estudiante como ser humano por sus grandes potenciabilidades y capacidad de adaptación a una nueva cultura sin objeción y aceptando su rol de ciudadano del espacio. Se metió esto como la nueva ola, trayendo controversia entre lo clásico y la innovación. Claro que fue por los años 90 en que se incluye en los planes de estudios y proyectos curriculares como área, con el nombre de Ciencia y Tecnología, revolucionando todo un andamiaje pedagógico a tal punto de convertirlo en una herramienta mediadora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esto es algo fenomenal, es como si hubieran dos mundos dentro de uno, es decir, uno terrenal y otro ciberespacial, donde hay habitantes en estos dos planetas. Uno están tan amañados que quisieran seguir navegando y los recios que siguen plantados como palmeras en este planeta. Ahora, enfocándonos en lo que se refiere al conocimiento respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la educación tradicional cuenta con metodologías activas y constructivistas de la mano de un docente, de igual forma, la educación virtual ofrece la figura del tutor y estudiante, pero con muchas pedagogías tecnológicas para construir el conocimiento de sus estudiantes. Pero el problema no es quien enseñe más o quien aprenda más, el asunto es mirar resultados significativos de todo este andamiaje educativo, tampoco quien tiene la razón o quien tiene más herramientas, es mirar desde el educativo cómo los complementamos estas dos potencias de saberes para formar un ciudadano apto para vivir y convivir con las tecnologías sin afectar su integridad moral. Entonces podremos decir que hay analfabetas en el manejo de las tecnologías, a pesar de los programas Colombia Aprende, Compartel, entre otros. No logramos alfabetizar a estos analfabetas y poderlos escolarizar en el sistema educativo con manejo de las TICs. La educación debe ir en concordancia a los avances de las tecnologías, de esta forma lograremos que nuestros estudiantes nativos digitales puedan utilizar esta nueva era en beneficio propio de su educación. Debemos formarnos como educadores virtuales y utilizar todas las ventajas que nos ofrecen las TICs, así como el desarrollo de herramientas que puedan lograr que nuestros estudiantes alcancen un nivel de competencias óptimos tales como blogs o Ekex. Ahora me pregunto, ¿será que para los próximos años la UNAE estará pensando en realizar exámenes de admisiones digitales para ingresos de sus estudiantes? ¿O también se exigirá la cédula digital como requisito de admisión para estudiar? ¿También queda otra opción? ¿Se le pedirá un certificado de manejo de las TICs? Hoy por hoy vivir en este mundo donde se estalló las particularidades de maneras libres con ambientes de aprendizaje virtuales aplicados en la educación, donde la inteligencia es colectiva por la capacidad de información que se ofrece como ciudadano de las redes, que gracias a la tecnología el mundo se está integrando en redes globales, haciéndose más difícil para los analfabetas informáticos, que son muchos, es ponerse la mano en la cabeza y despertar de este letargo de tecnología que día tras día va en crecimiento y no va a parar, pero que sin embargo todavía hay muchos al raigo a los clásicos que se deben involucrar en esta nueva era de la cibercultura. Las instituciones educativas actualmente están en búsqueda de modelos curriculares que los identifiquen su responsabilidad frente a la sociedad, el estudiante y el conocimiento. El discurso curricular actualmente está influenciado por el paradigma tecnológico, la sociedad del conocimiento y los ambientes virtuales generados por la informática y la cibercultura.